¡Espera! Pura margarita, eso fue mi amor Y no pude hallarla que me dé lo que yo doy ¿Qué tendrá las flores de una mala amor? Otras se hacen bien y otras nomás causan dolor Flores inespinas, de esas quiero yo Que ya no me hagan doler cuando le dé mi corazón Por una florcita triste andaba yo Me supo mentir, vaya a saber por qué razón Era tan bonita mi aroma a la flor Pero me dejó el alma del peor Por besar las flores como el pico flor Aprendí a sufrir en el jardín de la ilusión Flores inespinas, de esas quiero yo Que ya no me hagan doler cuando le dé mi corazón La flor